¿Qué es Cataluña? En esos finales del siglo XIX, porque es importante evidentemente, no deja de ser cierto que el catalanismo se va a iniciar dentro de un sistema liberal, el sistema liberal español, que estaba compuesto básicamente por dos partidos dinásticos que se alternaban en periodos, empezaron siendo periodos de cinco años, acabaron ya en la crisis de la restauración siendo periodos incluso de cinco o seis meses. Hay dos cabezas fundamentales, las dos cabezas de los partidos dinásticos más importantes, de los dos únicos partidos dinásticos importantes, vamos a decirlo así, que eran Praxedes Mateo Sagasta del Partido Liberal y Antonio Cánovas del Castillo del Partido Liberal Conservador. ¿Qué beneficios otorgaba la alternancia política o el turnismo? Bueno, el primer beneficio evidentemente es que no se hacía demagogia cuando el partido que estaba en el poder tenía que tomar decisiones de peso y decisiones de Estado, porque sabía que iba a ser relevado por el partido siguiente, luego se podía hacer en algunos aspectos, se hacían políticas de común acuerdo. Los diputados, es muy curioso cuando uno repasa los diarios de sesiones de aquellas cortes españolas, había un sistema bicameral parecido al que hay ahora mismo con el Congreso y el Senado, y las cortes, los diputados en cortes, que era como se llamaba el Congreso de los Diputados, pues muchas veces votaban en algunas de las decisiones importantes sin disciplina de partido. Lo cual hacía del sistema, bueno, pues que tuviera sus ventajas con respecto a un sistema más democrático como el que tenemos ahora mismo, porque evidentemente todos los sistemas tienen sus deficiencias, desde el punto de vista de que, bueno, pues cada vez que pasaba algo, pues el otro partido no se encargaba de echar toda, bueno, vamos a decir, toda la mierda encima del que gobernaba, siempre buscando el poder ofrecerse como alternativa de gobierno, porque iba a ser la alternativa de gobierno, luego lo que trataban de hacer siempre era que la situación no empeorara tanto, como para que, una vez que se realizara el relevo, pues no hubiera que lidiar con, bueno, pues con errores cometidos años anteriores. El sistema ofreció cierta estabilidad, sobre todo en el periodo comprendido entre 1876, que cuando sale la Constitución que marca la Constitución de la Restauración, la más larga que ha tenido España nunca, desde 1878 hasta 1931, que con la nueva Constitución de la Segunda República, esta desaparece. Si bien es cierto que el sistema del turnismo perduró solamente hasta 1923, porque como todos ustedes saben, pues en 1923 se produjo un golpe de Estado, el golpe de Estado del general Primo de Rivera, y que va a traer la dictadura a España, una dictadura amparada por la monarquía, desde 1923 hasta la caída de este sistema de directorio, que sería en 1931. El sistema sobreviviría un año a Primo de Rivera, que eso se verá después, pero en 1931, pues ya, como ustedes bien saben, después de las elecciones del 12 de abril, el día 14 de abril se proclama la Segunda República Española. Bien, que nos desviamos del tema y nos vamos muchos años adelante. Estábamos hablando de la finalización del siglo XIX. ¿Cuáles eran los problemas que tenía España? España, en ese momento, goza de cierta... la economía española goza de buena salud, a la sombra de la riqueza cubana. Cubana era una zona... perdón, Cuba era una zona que traía a España bastantes beneficios, sobre todo a Cataluña. Ya lo vimos en el primer episodio de esta serie. Los purqueses catalanes crean su riqueza fundamentalmente gracias al algodón cubano. Cuba era una provincia, igual que Puerto Rico y Filipinas. Si es verdad que Filipinas podíamos marcarle un estatus distinto, a pesar de ser una provincia más, porque nunca se... no eran consideradas colonias, como el caso de las colonias británicas del Imperio Británico, que en este momento está en plena efervescencia. El Imperio Británico es quizás el momento más dulce, este final del siglo XIX, de mayor auge del Imperio Británico o del Imperio Francés. En España eran provincias, lo que quedaban como del antiguo Imperio, pues eran provincias. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Provincias con el mismo estatus o un estatus similar a las que estaban dentro de la península. Es cierto que la representación política no correspondía a la riqueza de los territorios de ultramar. Cuba llega a un momento en que prácticamente tiene un producto interior bruto superior al del resto de la península. Imagínense lo que eso suponía para España. Y encima España grababa los productos cubanos, porque consideraba que eran productos españoles, evidentemente, porque así lo eran, con aranceles para que no pudieran comerciarse con Estados Unidos o con el Reino Unido o con las nuevas repúblicas americanas, México, Argentina, etc. Claro, esto en cierta medida era un inconveniente para los hacendados cubanos. Los hacendados cubanos que ven como la pérdida de la esclavitud o la desaparición de la esclavitud, ya sabes, en 1886, lo dijimos en uno de los episodios anteriores, se liberan los últimos 30.000 esclavos cubanos. Cuando ya tienes que pagar mano de obra, no solamente pagar el sustento o la alimentación de los esclavos, sino que hay que pagarles un jornal, evidentemente tus beneficios después serán menos. Entonces, miran a Estados Unidos, a muy pocas horas de navegación, solamente 90 kilómetros de la costa de Florida, como, y encima un país que está creciendo muchísimo económicamente, también demográficamente, recibe muchísima inmigración de todas partes del mundo, sobre todo también de Europa. Cuba también empieza a recibir mucha inmigración de España, de la otra parte de España, de la península ibérica, y hay un intercambio constante entre la gente que vivía en Cuba, que venía a España a estudiar, caso, por ejemplo, de José Martí, que es hijo de españoles, que nace en Cuba, está allí, allí estudia hasta el instituto, después tiene un problema con una carta y es detenido, y viene a España a estudiar la carrera de abogacía, o sea, estudia derecho, se convierte en abogado, aquí visita París, está en Madrid, vuelve luego otra vez a América, en fin, es una persona que viaja y que conoce Europa y que conoce España, conoce la metrópoli del estado en el que vive. Hay una serie de condicionantes que van a hacer que estos hacendados cubanos, pues poco a poco vayan mostrando cierto desapego con la metrópoli, cierto desapego con el resto del país. Uno, evidentemente, es la desaparición de la esclavitud, a la que se habían negado, como recordamos, los burgueses catalanes, porque formaban parte del negocio. Primero, porque evidentemente el mercado de esclavos, en cierta medida, estaba dirigida por ellos. Segundo, porque también el algodón era más barato si lo cultivaban los esclavos, y se compraba mucho más barato el algodón para poder luego hacer los textiles en las fábricas barcelonesas y de otras zonas de Cataluña, y así que volvieran a Cuba o incluso en el resto de España, pues ese mercado cautivo que habíamos hablado. Bien, el sistema de Sagasta y Cánovas funciona con buena salud. Se integra en el sistema a los carlistas, los carlistas ya saben que habíamos tenido tres guerras carlistas, en 1833 fue la primera de ellas, después en la década de los 50 hay una segunda guerra carlista, la más importante para Cataluña. Y por fin, en 1876 se acaba, no os recuerdo ahora mismo de memoria si fue en 1876 o en 1878, pero se da fin ya a la tercera guerra carlista, al tercer intento de los tradicionalistas por llegar a tomar el poder. Evidentemente los carlistas ya saben ustedes que eran monárquicos, pero ellos estaban por una monarquía absoluta que preservara las tradiciones de los antiguos reinos españoles. Los carlistas se integran en el sistema, forman partidos políticos y jaimistas, el partido carlista, y estos se integran en el sistema. Tienen diputados en cortes y aunque evidentemente no son opción de gobierno, porque el gobierno solamente lo van a tomar los dos partidos principales, el partido liberal y el partido liberal conservador, pero forman parte del sistema. Igual que los republicanos, los republicanos que estaban en contra de la república, pero también forman parte del sistema y tienen sus diputados en cortes. La figura más importante de ese partido republicano es Nicolás Salmerón, que fue presidente de la primera república, ya saben ustedes porque seguramente lo aprenderían en el instituto, lo de Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Castelar. Salmerón, el tercer presidente de la primera república, de aquella efímera, corta y desastrosa primera república, pues va a ser el líder de los republicanos y así será hasta 1907. Bien, los problemas que tenía España, bueno, pues tenía un problema de terrorismo muy grande, sobre todo en Barcelona. El anarquismo que se había iniciado en la década de los 60, se había extendido mucho ya en la década de los 70, sufre una decisión, la decisión del Partido Socialista Obrero Español, cuyo líder era Pablo Iglesias. El Partido Socialista sí que se va a integrar en el sistema, también van a formar parte de las cortes. Pablo Iglesias sería diputado, posteriormente se irían añadiendo algunos más, Indalecio Prieto, Largo Caballero, etc. Pero el primero de todos es Pablo Iglesias, que era además a la vez dirigía el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato afín al partido. La muestra, o el medio de prensa que publicitaba ese partido, era El Socialista, un periódico que salía quincenal y que la hemeroteca está ahí en internet, pueden ustedes leer números del Socialista y ahí se puede medir más o menos la temperatura que había en cada uno de los momentos de estos finales del siglo XIX. El anarquismo sí que no se integra en el sistema y su forma de acción fundamentalmente es la insurrección llevada a cabo a través de ataques terroristas o colocando artefactos explosivos. Hay numerosos artefactos. La década de los 90, de 1890, en Barcelona, es tremendamente convulsa, con atentados muy cruentos. El atentado del Liceo, por ejemplo, ponen una bomba dentro del teatro del Liceo. Hay otro atentado contra el general Martínez Campos en un desfile militar también muy grave. En fin, hay una serie de ataques que además producen bastantes víctimas civiles, intentos de regisidio, de matar al rey. Bueno, pues incluso llegarían a asesinar al propio presidente del Consejo de Ministros que era Antonio Canogas del Castillo en 1897. Con lo cual ya se pueden hacer ustedes una idea de cómo estaba el patio. Bien, España era un estado centralista, un estado compuesto por 9.000 ayuntamientos y lo único que había entre el ayuntamiento y el Estado eran las diputaciones. Los ayuntamientos tenían atribuciones tales como reclutar para el servicio militar, reclutar a los mozos para el servicio militar, recaudar impuestos, ser el primer escalón en la revisión electoral de las elecciones, que luego pasaban a la diputación y por último al Estado. O sea, imagínense todas las atribuciones que tenía el ayuntamiento. Hay quien dice, algunos autores dicen que España era un Estado federal con 9.000 pequeñas federaciones y en cierta medida no les falta razón. Había cuenta de que había muy malas comunicaciones llegar a Galicia, llegar a Euskadi o al País Vasco en ese momento, a las provincias vascongadas, porque así era como se llamaban, ya que no existía el ente administrativo de Euskadi ni del País Vasco, ni existía el ente administrativo de Cataluña, ni existía el ente administrativo de Galicia, eran todo provincias. Bien, pues entonces era normal que los idiomas perduraran y que no desapareciera, como pasó, por ejemplo, en Francia, que en Francia prácticamente el bretón, el provenzal y muchas de las lenguas romances procedentes del latín pues han ido desapareciendo y hoy prácticamente no queda nada de ellos. Se impuso el francés por encima de cualquiera y hoy en día pues no se plantea a nadie hablar bretón en Bretaña más allá de alguna expresión de tipo cultural porque el problema idiomático de España lo tenían todos los demás países. En Italia hay ocho lenguas procedentes del romance, o sea que no es algo que sea exclusivo de nuestra nación. Bien, pero en España se contribuye mucho, desaparece el aragonés, el bable más o menos se mantiene, pero no sé si podemos calificarlo de idioma porque sus variantes son muy pequeñas con respecto al castellano, pero el gallego perdura, perdura el catalán, perdura el vasco y perduran y sobreviven a pesar de que evidentemente el idioma oficial del Estado a todas luces era el castellano, el español y que toda la administración fuera en la provincia que fuera se hacía en español. Aquellos idiomas que habían conseguido pervivir, sobrevivir, pues van a ser la primera muestra de identidad de una serie de provincias, evidentemente si tú tienes cuatro provincias donde se habla el mismo idioma, en el caso del catalán, pues eso van a marcar unas señas de identidad muy importantes. O sea, es innegable que hay una serie de hechos que marcan que Cataluña existe, a pesar de que no exista desde un punto de vista administrativo. Ya saben ustedes que sí que hay una administración en la que perviven no exactamente como eran pero los antiguos reinos, Cataluña nunca fue un reino, ya lo saben, y hay pues mucha controversia al respecto de si llegó a ser un principado. En principio eran unos condados y sobre esto podríamos hablar horas y horas de vídeo, pero como es un tema muy controvertido pues lo vamos a dejar ahí porque además no es importante para lo que nos viene al caso, pero Cataluña de facto son cuatro provincias y de facto también es una región militar. Es la cuarta región militar, tiene un capitán general que manda sobre esa región militar y aquí y ya con esto vamos a ir terminando el vídeo que me estoy pasando de tiempo. Vamos a ver la anomalía del sistema del sistema de la restauración. El sistema de la restauración era un sistema de sufragio censitario. Había que reunir una serie de condiciones para poder votar. Esto que nos puede parecer una barbaridad porque miren ustedes la historia siempre hay que verla en el contexto en el que estamos hablando. O sea, no podemos ver el fascismo desde el punto de vista del año 2021 al que era fascista en 1930. no podemos ver el comunismo de 1917 o el comunismo en España de 1931 con la misma visión de la que tenemos ahora mismo en 2021 sabiendo todo lo que ha pasado todo lo que pasó después en la Unión Soviética etc. Tampoco podemos ver pues el anarquismo porque son contextos completamente distintos. Si tú trabajabas en una fábrica en Barcelona Barcelona llega a tener unos 600.000 habitantes en 1898 con 150.000 obreros viviendo en unas condiciones infrahumanas trabajando un montón de horas y prácticamente con sueldos simplemente para subsistir y subsistir me refiero a alimentarse lo suficiente para no ser de hambre pues claro como no vas a ser anarquista o sea que quiero decir que hay que ponerse un poco en el pellejo de cada uno y ver cuáles eran las condiciones no se podía ascender de clase social las clases sociales estaban muy marcadas entonces la lucha de clases se empezó a dar a través de los anarquistas el sistema evidentemente el sufragio censitario viene fundamentalmente porque puede votar aquel que más o menos tiene dinero para ser autosuficiente que sabe leer y escribir España siglo XIX segunda mitad del siglo XIX el analfabetismo era algo superaba el 50% de la población y ya estamos hablando de finales muy finales del siglo XIX anteriormente hay tasas del 70 algunas provincias son del 70 y del 80 una barbaridad pero a finales del siglo XIX en toda España se supera el 50% de analfabetización o alguien que es analfabeto que no tiene acceso ni siquiera a ningún tipo de medio de comunicación piensen ustedes que el periódico la prensa era el único medio de comunicación muy importante evidentemente todo el mundo que tenía cierta cultura leía y de ahí se acaban sus propias conclusiones pero si tú no tienes acceso a ningún tipo de lectura pues nada más que te limites a trabajar y a dar de comer a tus hijos y a hacer las tareas para seguir subsistiendo es muy difícil tener digamos criterio para poder votar bueno pues en eso se basaba el sufragio censitario y luego la única anomalía perdón la única anomalía una gran anomalía democrática era que el ejército hoy día hablamos de fuerzas armadas porque las fuerzas armadas comprenden el ejército de tierra el ejército del aire y la armada pero en ese momento pues solamente existía el ejército tal cual y la marina era como se denominaba a la armada española de hoy día bien el ejército y la marina eran entes completamente aparte eran autónomos y digamos que no estaban sometidos al poder civil de la misma manera que evidentemente y por lógica los militares están sometidos hoy día como digo era un ente autónomo el primer rango de autonomía son las propias regiones militares hay una ley constitutiva del ejército de 1878 que marca pues un poco cómo iba a funcionar aquel ente el ejército en España desde Isabel II pues había tenido mucha importancia en los famosos espadones o la época del pretorianismo que se denomina sobre todo después de que Prim, Topete y Serrano dos generales y un almirante consigan consigan hacer caer a la monarquía y echar de España Isabel II y poner ellos a otro rey que estuvieron buscando por media Europa que fue Amadeo I de Saboya porque no concebían el estado sin rey un estado liberal un estado en la constitución de 1868 es una constitución muy progresista donde ya por primera vez en España se va a dar el sufragio universal que luego evidentemente con la constitución de 1876 volvería a anularse para transformarse en sufragio censitario pero ese es el sexenio liberal que todos ustedes probablemente conozcan 1868 a 1874 pero es importante resaltar que esos generales todos estos militares que intervenían directamente en la política tanto en la época de Isabel II como después sobre todo hasta la llegada de la restauración lo hacían desde un punto de vista liberal eran digamos la parte más liberal del sistema a partir de 1898 después de la caída en Cuba va a ser al contrario pero eso vendrá será parte de otro capítulo si es importante reseñar antes de 1898 el capitán general de una región milidad vamos a poner por ejemplo Cataluña podía directamente en caso de una situación crítica para la seguridad en una situación de crisis podía declarar el estado de guerra sin consultar al gobierno de la nación eso es una huelga en Cataluña que suponía varios muertos enseguida declararon el estado de guerra el capitán general se hacía con todas las responsabilidades de orden público la policía se ponía bajo órdenes del ejército el gobernador civil se podía ir a Madrid de vacaciones y era el gobernador militar el que asumía las misiones del gobernador civil por tanto se militarizaba el orden público esto trajo muy mala prensa al ejército español durante muchos años porque para sofocar huelgas evidentemente la burguesía estaba encantada con que las huelgas se sofocaran a cañonazos pero evidentemente pero claro no se pueden matar moscas a cañonazos nunca mejor dicho y y aquello pues era una primero una anomalía democrática segundo muy negativo para la imagen del ejército junto con los sistemas de quintas que veremos en el siguiente programa y bueno pues empezó a traer cierto divorcio entre un sector de la población sobre todo el más humilde aquel que protestaba y que estaba en contra de las condiciones de vida laboral y de vida en general y la fuerza armada que los reprimía evidentemente y que los reprimía siempre con el aplauso en caso de Cataluña de esa burguesía catalana que necesitaba de aquellos obreros de su mano de obra para poder explotar sus productos luego el anarquismo va a entrar por Barcelona se va a quedar en Barcelona y en Barcelona va a sobrevivir hasta la guerra civil hasta hasta el año 1939 va a ser muy poderoso y va a marcar la política catalana durante muchos años más incluso que el nacionalismo lo iremos viendo a posteriori y nada más yo creo que con esto ha sido más que suficiente ya nos hemos alargado bastante me gustaría por favor si pueden si son ustedes tan amables que dejen algún comentario pues diciendo si este este formato les parece correcto si prefieren que yo no aparezca que no se vea mi cara y que todo sea en voz en off con imágenes de fondo pero claro evidentemente no hay vídeos de ciertas épocas con lo cual pues poner una imagen que se va moviendo lentamente mientras escuchan mi voz pues no sé si es lo más adecuado pero si prefieren que lleve un guion o vaya leyendo en vez de improvisar y ir hablando así de a bote pronto porque voy pegando saltos y probablemente alguno de ustedes se pueda despistar cualquier cosa o cualquier cualquier contribución cualquier opinión será muy bienvenida y y muy tenida en cuenta evidentemente acabamos de empezar con estos vídeos llevamos apenas 3-4 días evidentemente el número de visitas no pues poco a poco me imagino que irán subiendo tampoco es el objetivo ser aquí ni un youtuber ni nada por el estilo todo lo contrario esto simplemente pues es el de dar cierta difusión me animó un amigo a que lo hiciera alguien al que tengo mucho aprecio y y el único objetivo es divulgar ni dar grandes cifras ni ni bueno todo es bastante simple no es profundizar tampoco mucho en ningún tema es simplemente pues hablar un poco de la historia del catalanismo que yo creo que es muy importante conocer la historia para no repetir los errores que ya hemos hecho a lo largo de la historia y hay una parte muy importante que es la anterior a la guerra civil la anterior a la segunda república que está muy olvidada y que al fin y al cabo es la madre del cordero o de ahí salió todo lo que pasó después y es yo creo que es fundamental entenderlo y porque ya se irán ustedes dando cuenta a lo largo de estos episodios cuántas cosas se repiten en el año 2021 que ya sucedieron en el siglo XIX a finales del siglo XIX a principios del siglo XX los mismos discursos los mismos problemas las mismas historias y una y otra vez tienen pues la inmensa capacidad de volver a salir a la palestra y de volver a ponerse encima de la mesa nada más muchísimas gracias por su atención nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 gracias